Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy les voy a traer otro video de la Kanto Cup, muchachos. Y vamos a estar trayendo un equipo que los recomendó nuestro seguidor Alfredo, que nos dice que podemos jugar con Nidoqueen, Lapras y Pichotto, pero yo no tengo Pichotto, sinceramente, con el ataque Legacy y no tengo muchas ganas de invertir un MT Elite. Así que decidirme por la otra opción que nos da nuestro amigo Alfredo, que es Dewon, Hypno y Muk de Alola. Estos son algunos equipos que nos recomienda Peavey Poke, pero bueno, pueden llegar a funcionar. Si vos querés salir en uno de estos videitos, dejame un comentario abajo de este video con tus tres Pokémones de equipo y yo los voy a estar poniendo un corazoncito a ese comentario y haciéndole video. Ahora sí, muchas gracias Alfredo por recomendarnos estos equipos y vamos a empezar con las peleas. Ahora sí, pasemos a las peleas, a los madrazos, a las piñas, a lo que llamamos pelea de Pokémon GO o PvP. Vamos a entrar con Muk de Alola, él nos entra con lo que viene siendo Dragonite, nosotros le cambiamos rápidamente al Dewgon, en realidad rápidamente no porque no sabía si tirar al Himno o al Dewgon, pero no importa, vamos a llegar a tirarle un Ice Windy in the face a ese Machamp, lo cual le vamos a gastar su primer escudito y mal que mal le sacamos bastante vida con Dewgon, aunque ya no tengamos lo que viene siendo Dewgon para el Dragonite, pero no importa porque tenemos al Himno con Puño Hielo, muchachos. Vamos acá a dejar pasar los ataques de lo que viene siendo Machamp, aunque si es Vendetta estábamos jodidos, pero bueno, me la jugué un poco en ese sentido y lo bajé de tres básicos a ese Machamp. Nos va a tirar acá un ataque cargado, que creo que era Dragon Clown, dudé de usar el escudo o no porque no sabía qué podía llegar a hacer, entonces preferí gastar mi primer escudito, y como el rival ya había gastado uno, decidí gastar uno. En fin, le vamos a tirar un Puño Hielo, haciendo que gaste su último escudo el oponente, nos va a tirar acá otra Dragon Clown, lo cual va a despachar a lo que viene siendo Himno, pero ya no lo necesitamos, el Machamp ya no está acá, así que vamos a entrar a farmear con lo que viene siendo Mach de Alola y entra con su propio Himno, muchachos, con su propio Himno. Acá, la verdad, la cagué, quería tirarle Dark Pulse, pero no sé, la cabeza se me fue para el otro lado, pero no importa, tenemos un escudo, así que nos pudimos dar el lujo de tirarle una onda tóxica. Vamos a tirarle acá un Dark Pulse in the face, super effective y luz, el Himno. Ja, chichi. Pasemos al siguiente combate. Empezamos nuevamente con Mok de Alola y Elon se empieza con un Yorados. Vamos a quedarnos en este match porque no tenemos nada super mega efectivo con lo que viene siendo Yorados, salvo Dugon, pero no quería sacarlo todavía al Dugon, así que le gastamos su primer escudito a ese Yorados. Nos hace un cambiazo a la rata, nos hace un cambiazo a la rata y acá le vamos a tirar a Dugon, muchachos. No voy a jugar porque Dugon es bastante tanquecito, tiene bastante defensa y aguanta como un campeón. Vamos a tirarle un Ice Windy, aunque no le va a sacar mucho, le va a bajar un poco el daño para que esos mordiscos saquen un poco menos. No, no tiene mordisco este, me parece. No, no tiene mordisco, creo que tiene Kick Attack este. Sinceramente, no sé por qué lo llevan con Kick Attack. Yo creo que Crunch es super mejor que Kick Attack, más que nada porque se farmea a un himno entero y eso ya lo vimos en el anterior video. Vamos a tirarle otro Ice Windy a ese Ritegate para despacharlo y mandarlo para su casa. Entra el Yorados, en lo cual nosotros aguantamos bastante, bastante bien los cascadas de Yorados y llegamos a tirar otro Viento Hielo, lo cual le hacemos gastar su último escudito, lo cual acaba, vamos a entrar supongo que con, exactamente, con Muk de Alola y vamos a tirarle un Dark Purse para despachar a ese Yorados y se fue con toda esa energía y se dio cuenta que no tenía chance y se rindió. Mal invertido ahí, señor, querer farmearme al Diogon, no intenten chicos, no intenten farmear a Diogon con cascada, así que no lo hagan. Empezamos con el tercer match donde empezamos con Muk de Alola y él nos empieza con un Wigglytuff. Bueno, hacemos el cambio rápidamente al himno ya que perdimos el lead, empieza, nos tira al Marowak, nosotros le vamos a tirar una bola sombra para ver si conecta y ¡pimbale! Conectó muchachos, conectó la bola sombra. Ese himno ya no voy a gastar un escudito, sea lo que sea, no importa, himno ya hizo su trabajo que fue despachar al Muk de Al Muk, al Marowak de Alola. Vamos a entrar ahora con nuestro queridísimo y amado Muk de Alola. Vamos a tirarle un Dark Purse porque acá yo pienso, bueno, el oponente ya debe saber que no lo baiteo, entonces acá lo voy a baitear. Efectivamente, gastó su escudito. Y acá voy a hacer el cambio para guardarme a ese ataque cargado con Muk de Alola y poder recibir un ataque de Clefable que no saca mucho, pero en este caso, en este caso, el Moon Blast sacó bastante. No me esperé que tenga Moon Blast, sinceramente, así que si habría sido el ataque de acero, ahora no me acuerdo como se llama, la verdad me agarra algo en la cabecita cuando me pongo a cobrar ataques, me lo hubiera cubierto, pero no importa. Ya lamentablemente al no cubrir ese ataque, esto ya está perdido porque atrás tiene a lo que viene siendo otra corda. Doble Charmer, doble Charmer, ay Dios, el doble Charmer, amigos, el doble Charmer, qué asco. Súper tanques, súper todo, saca mucho, el doble Ada, no, no, no me gusta el doble Ada, no me gusta. Lo he usado, sí lo he usado, pero no, no usen doble Ada chicos. Empezamos Mock de Alola contra Nido Queen, lo cual tenemos pseudo ventaja si es que cubrimos bien y usamos bien el escudito. Vamos a tirarle un Dark Pulse a ese Nido Queen, lo cargamos hasta el excelente, le sacamos la mitad de vida ya y vamos a hacer el cambiazo perfecto a Himno y vamos a aguantar ese ataque, ese Earth Power. Vamos a aguantarlo bastante, bastante bien y nos contesta con su propio Himno. nos contesta con su propio Himno, lo cual acá vamos a ir de lleno, de lleno a la Bola Sombra. Acá yo digo escudo, no escudo, me baitea, no me baitea, no me baiteó, fue de lleno también a la Bola Sombra, me lo despachó completamente, pero no pasa nada, nos fuimos con una Bola Sombra, vamos a tirarle un Dark Pulse en toda la cara a ese Himno a ver si cubre o no cubre. Lo cubrió, gastó su primer escudito, lo cual acá yo voy a escudar y por más que sea, no saque mucho los ataques, tengo que preservar la vida de mi Mock de Alola. Vamos a tirarle otro Dark Pulse a ver si gasta su último escudito o no lo gasta, lo cargamos hasta el E, excelente, y es súper efectivo, lo bajamos y lo despachamos a ese Himno, nos mete a Lapras, nos mete a Lapras, ¿qué hacemos? Ahora muchachos, ¿de qué nos disfrazamos? Dugon versus Lapras, dos tanques y dos del mismo tipo, o sea, va a durar la eternidad esta batalla y eso que la batalla está acelerada y aún así es bastante larga, acá vamos a ir a full Ice Windy, no necesitamos tirarle Hidropulso, de paso con el Ice Windy le bajamos un poco el ataque a Lapras, quizás sí pueda llegar a sacar un poquitito más Hidropulso, pero bueno, no lo sé, tarda más en cargar, prefiero tirar Ice Windy, lo que sea. Acá no voy a escudar, no voy a escudar en este caso, voy a tirarle un Ice Windy en la cara a ese a ese Lapras y voy a hacer el cambio, supongo acá, sí, hago el cambio de inmediato a lo que viene siendo Mug de Alola y le voy a tirar un Slut Wave in the face a ese Lapras, lamentablemente se escudó y acá creo que llegó otro, llegó otro, llegó a otro, señores, sí señor, llegó un Dark Pulse que eso, eso me dio creo que la ventaja de, de, creo que, creo que la gané esta chicos, creo que esta, esta, esta la gané, esta la gané, esta la gané, tengo un escudo todavía, tengo un escudo, vamos a escudar, vamos a cubrirnos de ese Surf, vamos a tirarle un Ice Windy cargándolo hasta el excelente, vamos a tirarle y pimba, chau, chau, adiós, las pritas, nos vimos pa' tu casa, pa' tu casa, la pras, pa' tu casa, y vamos a empezar con la otra pelea, empezamos muy, muy, muy bien con Mok de la Lola y con, él empieza con Hypno, en lo cual no sé por qué no se estaría yendo, yo voy a hacer un par de básicos más por las dudas que me meta un cambiazo ahí y derroche mi energiguita, eso no lo queremos y, curiosamente, se sigue quedando, así que voy a tirarle un ataque cargado, vamos a ver si lo escuda o lo deja morir, en este caso, no lo dejó morir, se lo aguantó bastante bien el Hypno, pero acá, lo pude haber farmeado, pero bueno, en ese momento se ve que me arrugué un poquito y bueno, nos va a tirar a Primit, ok, 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 nos tiró a Primit, muchachos, a Primit, que somos débiles a Primit, así que vamos a tirar, vamos a dejar que nos mate, o sea, porque ya el Mok de la Lola no tiene nada que hacer ahí, ya cumplió con su deber que era derrotar al Hypno, vamos a contestarle con nuestro propio Hypno, obviamente, vamos a dejarlo pasar porque Hypno lo aguanta como un campeón, el segundo ya sí que no lo voy a dejar pasar, me parece, no lo dejes pasar, no, perfecto, el segundo no lo dejo pasar y nos hace el cambiazo a Wigglytuff y nosotros contestamos rápidamente con Dew, con muchachos, que digamos que aguanta bastante bien los charms de Wigglytuff, entre comillas, y más aún si le bajamos el ataque y si sigue tirando y no escuda, va a terminar muriendo ese Wigglytuff, pero bueno, nos va a tirar un ataque cargado, lo cual vamos a dejar pasar porque sabemos que es a rayo hielo y vamos a tirarle otro Ice Windy sin que nos saque tanta energía, vamos a agarrar hasta el excelente, hasta el excelente, derrotamos a ese a ese Wigglytuff y nosotros nos queda todavía un himno y a él le queda para mí que o sea, flaco, ya, no sé, grandito amigos, no tenés nada que hacer ahí, no tenés nada que hacer ahí, váyase señor, váyase señor para su casa, para su casa que acá no lo llamaron, jajajaja y así concluimos el video muchachos, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, recuerden que me pueden dejar un comentario abajo de este video con su equipo de la Countdown Cup para poder yo hacerles un videito, así que sin nada más que agregar el día de hoy muchachos, ya saben, un like se agradece, una compartida muchísimo más y nos estamos viendo en un próximo video de Pokémon GO y además también se pueden suscribir, muchachos, se pueden suscribir y activar la campanuti para que no se pierdan ninguno de mis videos, bye.